Somos Caro y Santi de Jacuna Batata por el Mundo y desde el interior de Brasil te vamos a contar cuáles son los 4 requisitos para entrar a este país. En primer lugar necesitas completar una declaración de salud al viajero antes del arribo. El segundo requisito es un PCR negativo con 72 horas antes de tu arribo o un test de antígenos con 24 horas de anticipación. En tercer lugar se sugiere la contratación de un seguro de viaje, una cobertura de salud. Nosotros te recomendamos el plan WorkCover de ASIS365 que lo puedes cotizar acá abajo en el link que te dejamos. Y además puedes adicionar el Upgrade Pack COVID que cubre cancelaciones y cuarentenas en caso de que es positivo a la ida o al regreso. El cuarto punto es el calendario completo de vacunación aprobado por el ente correspondiente y en caso de no tenerlo vas a tener que hacer 5 días de cuarentena y testearte al momento de finalizar tu cuarentena. Recordá que toda esta información la puedes encontrar en el mapa de fronteras de ASIS365 no te olvides de contratar tu cobertura para viajar tranquilo a Brasil.